Hablábamos de las críticas a la casta por parte de mi ley y por otro lado de la convocatoria a la firma de un pacto político el 25 de mayo en Córdoba. Rogelio Frigerio es gobernador de Entre Ríos y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Rogelio? Jorge Renata, soy. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días a todo el equipo y a los que nos están escuchando. Jorge, estábamos charlando entre nosotros desde el comienzo del programa, bueno, nuestras opiniones sobre el discurso. Quería escuchar la tuya. Bueno, yo celebro la convocatoria al diálogo y a la búsqueda de consenso con los gobernadores. Vivimos en un país federal, así que me parece que eso es casi una obviedad, ¿no? Debería ser siempre así. Sí, sobre todo porque además el desarrollo de los países no está vinculado solamente con temas económicos, sino también con temas institucionales. Y si hay un gran apoyo a las medidas que quiere llevar adelante el presidente, eso va a traducirse seguramente en una salida de esta crisis que dejó el populismo mucho más rápido. Bueno, mucha gente interpretó que en mi ley con el discurso del otro día lo que quería era ganar tiempo. ¿Vos coincidís con esa interpretación? Bueno, también dijo que iba a convocar inmediatamente a los gobernadores para volver a discutir la ley base, que es la ley que necesita el presidente para gobernar, y también el paquete fiscal que necesita la Argentina, tanto el nivel nacional de gobierno como las provincias. Y eso dijo que lo iba a hacer inmediatamente. De hecho, este miércoles hay una reunión del secretario de Hacienda con los ministros de Hacienda provinciales, así que yo estimo que eso tiene que ver con esta convocatoria del presidente al diálogo, que insisto, me parece que es el camino, ¿no? Acá hay muchas cosas en juego. La gente está pasando probablemente el peor momento de la historia reciente de la Argentina, y nos tiene que ver a los dirigentes políticos, a los que tenemos responsabilidades, a los funcionarios, trabajando juntos, sobre todo aquellos que pensamos más o menos parecidos de cuál tiene que ser el norte del país. Sobre todo, insisto, también los que creemos que tenemos que dejar atrás definitivamente la página de la historia del populismo en la Argentina. Así que eso, nosotros, digamos, los que creemos en eso, tenemos que estar espaldas con espaldas, sin duda. Jessica. ¿Qué tal, Frigerio? Jessica, vos, si soy. Sí. Respecto de la ley bases, la ley ómnibus, se va a dividir en cuatro ejes, está bastante dicho, digamos, de qué va a tratar, incluido el capítulo de facultades delegadas, pero quiero ir hacia lo que es el paquete fiscal, que lo mencionaste un par de veces. ¿Consideran ahí fundamental que se incluya la reposición del impuesto a las ganancias? A ver, primero, yo las cosas que apoyo, las apoyo por convicción. Apoyo el pacto de mayo y los 10 puntos, porque creo fervientemente que esos 10 puntos son 10 de los puntos que necesita la Argentina para salir de esta situación. No lo hago porque espero algo a cambio. Lo hago por convicción. Lo mismo con la mayor parte de la ley ómnibus, o de la ley base. Yo coincido en una gran medida en el norte que le está queriendo imponer mi ley al país, y no necesito nada a cambio para apoyar. Por supuesto, también estoy sufriendo una estrechez fiscal en la provincia dramática, por la herencia que recibí, y también porque no estamos recibiendo recursos que deberíamos estar recibiendo. Así que eso también lo quiero poner sobre la mesa, pero no una cosa por la otra. No, te pregunto más que nada porque hay mucha gente, no mucha gente, porque no todo el país paga ganancias. Es un grupo de asalariados que lo hace y que, bueno, quizás están necesitando algún tipo de certidumbre si efectivamente puede llegar a reponerse este impuesto al mes que viene. El gobierno mandó el mes pasado un proyecto de ley de impuestos sobre los ingresos altos de la Argentina. Tiene tratamiento parlamentario esa ley, no es que nosotros la estamos pidiendo como canje para algo. Es una ley que está discutiéndose. Yo personalmente no estuve de acuerdo en la eliminación del impuesto a las cuartas categorías de ganancias porque siento que tengo muchos otros impuestos antes para bajar en la lista. Impuestos mucho más distorsivos, impuestos que afectan a todos y no solo a los que más ganan en la Argentina. Así que, obviamente, me parece que es un tema que tenemos que volver a discutir. No creo que haya un país, ni un país en el mundo, que no tenga un impuesto sobre los altos ingresos. Entonces, creo que además eso es un pedido de los otros países desarrollados a la Argentina, de los organismos multidatelares de crédito. También le están pidiendo a la Argentina que revise esa decisión que tomó hacia fines del año pasado de la mano del ex ministro de Economía y candidato a presidente. Cecilia. Frigerio, ¿qué tal? Cecilia Buflet lo saluda. ¿Qué tal? Entiendo que durante el verano, durante la discusión de la ley bases, fue uno de los gobernadores que tuvo un rol bastante activo para avanzar esa negociación con sus colegas y quería preguntarle cuán fácil es recomponer ese armado de posición común de los gobernadores acercándose a este pacto o no. ¿Cuán rotos quedaron esos puentes? La ley necesita 129 diputados y 36 senadores. Hay que ir a buscarlos. Y si el gobierno nacional necesita la ayuda de los gobernadores para hacer esa búsqueda de votos que hacen falta para llevar adelante la ley bases, trabajémoslo juntos. Eso no ocurrió así en el tratamiento anterior, pero podemos corregir esa práctica errada, creo yo, de negociación. Y yo creo que soy optimista respecto a la posibilidad de encontrar esos votos que hacen falta para llevar adelante la ley. Pero también es un error creer que los diputados son empleados de los gobernadores y todos los diputados de una provincia votan lo que dice un gobernador. Es no entender cómo funciona nuestra democracia. Así que hay que hacer un trabajo más intenso, un trabajo más en equipo con el gobierno nacional y aquellos como yo que creen que, en general, el rumbo que está imponiendo el presidente es el rumbo que necesita la Argentina, porque no podíamos seguir viviendo como antes. Yo coincido en que no hay más plata. De hecho, lo hago en mi provincia. Yo he hecho en la provincia de Entre Ríos un ajuste de la política y del gasto improductivo mucho mayor que el que hizo el gobierno nacional. Y ya lo hice. No es que estoy mandando o anunciando que voy a mandar leyes. Yo ya tengo la ley de ficha limpia en el Congreso. Yo ya tengo la ley que elimina las jubilaciones de privilegio en mi legislatura. Yo ya tengo una reducción del 70% de los contratos de los legisladores de mi provincia. Yo ya lo hice eso. O sea, yo ya estoy al hueso en términos del gasto público. Ahora necesito que el gobierno nacional empecemos a recibir los recursos que por ley y por la Constitución tienen las provincias. Eso todavía no se está dando. Me refiero a los discrecionales. Yo no me refiero a esto que está en discusión respecto a... ...con mí, a los subsidios. Frigerio, ¿no te escuchás? ...una parte del sueldo a los maestros o tiene que ocuparse del subsidio al transporte urbano. Yo creo también en eso como el gobierno. Pero hay muchos otros recursos que la Nación no le está mandando a la provincia y que son por ley y por la Constitución. Bueno, eso también espero que se pueda discutir en esta mesa. Pero encontrás, más allá de lo que vimos en el discurso de mi ley y demás, vos decís, perdón, y paso de tratarte usted a tutearte, pero más allá del discurso de mi ley, del llamado a ese pacto y demás, vos decís, el gobierno, si necesita a los gobernadores para juntar los votos, yo estoy. Ahora, hay... Sí, sin duda. Sí, pero esa estrategia, vos mismo lo dijiste hasta acá, el gobierno no la tuvo. ¿Vos ves señales o ves que hay contactos informales para que eso ocurra, para que haya un tándem común, o el gobierno se sienta a esperar que se apruebe lo que dicen y punto? Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, hacen falta 129 diputados, entonces hay que ir a buscarlos uno por uno y convencerlos de las bondades de la ley y llegar a un acuerdo, a un consenso. No es imposible eso, se puede hacer. Lo hizo el gobierno de Macri también, que tenía 86 diputados nada más, sobre un tercio de los diputados y un quinto de los senadores y consiguió muchas leyes. Se puede hacer ese trabajo, exige mucho trabajo específicamente, sentarse con cada uno de los diputados y garantizarse que después se van a votar en general y en particular las leyes que necesita el presidente. Yo creo que eso se puede hacer si se trabaja de otra manera. Si volvemos a cometer los errores de la discusión anterior, seguramente no, pero uno aprende de los errores, quiero creer. Así que me parece que aquellos que estamos pensando parecido respecto al norte que tiene que tener el país, tenemos que trabajar más juntos. Y yo creo que el discurso del presidente va en ese sentido. Si hubo algo que logró el triunfo de mi ley, quizá sin proponérselo, fue que implotara el sistema político. Todos los partidos quedaron para cualquier lado. Yo te pregunto, ¿cómo ves vos el futuro del PRO? Si pensás que va a seguir existiendo como partido, ¿cómo ves el futuro de Macri en esta coyuntura? Yo creo que en esta crisis de partidos políticos de la Argentina me parece que dejo de fomentar que desaparezcan los que hay y tenemos que tratar de sostener a los que tenemos. Y me parece que el PRO hace un partido que en esta década ha logrado algo muy difícil, que es tener una base territorial de poder. Muchos intendentes, por lo menos tres gobernadores. Y creo que eso es importante. Me parece que eso hay que sostenerlo. Y creo que si el expresidente Macri quiere ser o pretende ser el presidente del partido, me parece que no hay nadie que pueda discutirle ese lugar. Y creo que puede ser un partido que apoye en general las cuestiones que está planteando el presidente de mi ley, porque insisto, hay muchos puntos de acuerdo, es obvio eso. Pero también es importante señalar algunas diferencias. Y me refiero puntualmente a este tema de la relación con las provincias, porque más allá de lo que está planteando el presidente, que yo concuerdo, terminar con las transferencias discrecionales, con ese toma y daca permanente, el látigo y la chiquera, yo creo que hay que terminar con eso. Pero detrás de eso hay una discusión sobre qué responsabilidades tiene cada nivel de gobierno y qué recursos tiene cada nivel de gobierno para llevar adelante esas responsabilidades. Esa discusión hay que darla. Y creo que esta crisis es una oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que la Nación me cobre las deudas. Yo no voy a poner eso en discusión. Es obvio que tiene que ser así. Pero yo tengo a creencias con la Nación 10 a 1 respecto a las deudas que tengo. Y también exijo que me las paguen. Bueno, esa discusión es la que falta en la Argentina junto con las responsabilidades. La gente tiene que saber, Jorge, quién se ocupa de la educación, de la salud, de la lucha contra el narcotráfico, de los vínculos internacionales, de la inflación. ¿Quién nivel de gobierno es responsable de que haya una inflación? La gente tiene que saber eso porque hace a la calidad de la democracia, a la posibilidad de que los ciudadanos después le toquen la puerta y se quejen con el nivel de gobierno adecuado para cada uno de los bienes y servicios públicos que se brindan. Bueno, eso hoy, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente quién se ocupa de la educación básica, la gente no lo sabe. Y eso está mal. La educación básica es responsabilidad mía, de los gobernadores. Yo no deslindo esa responsabilidad y me hago cargo. Pero, por supuesto, necesito los recursos que por la Constitución y por la ley son de mi provincia. Insisto, que no son el FONID y los subsidios al transporte. Y todo eso yo coincido con el gobierno nacional en que tenemos que terminar con esa locura en términos de desorden respecto a qué nivel de gobierno se ocupa de cada cosa. Pero hay muchas cosas para ordenar que espero que esta convocatoria también sirva para eso. Te llevo un minuto de nuevo al PRO. Te preguntaba recién la data por Macri, por el partido y demás. Ayer reapareció Horacio Rodríguez Larreta y dijo no hay que entregarle el PRO a mi ley. ¿Cuál es tu posición? ¿Tienen que hacer una fusión? ¿Tienen que unir los bloques en el Congreso? ¿Tienen que actuar completamente por separado? Bueno, en el Congreso hay mucha sintonía entre los bloques. Pero además, lo primero que hay que hacer es preguntar al gobierno actual qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Me parece que el PRO tiene que mantener su identidad y tiene que apoyar el norte al cual está pretendiendo llevar el presidente del país. Pero no debería perder su razón de ser. ¿No crees que se lo va a comer mi ley al PRO? Bueno, pero la cosa es que estamos asumiendo que el presidente quiere hacer algo con el PRO que hasta ahora no lo ha dejado trascender. Entonces me parece que no tiene sentido esta discusión porque el presidente no ha dicho que quiere fusionar la libertad de avanza con el PRO. No ha dicho ni siquiera que quiere fusionar los bloques en el Congreso. Entonces me parece que es una discusión que no tiene demasiado sentido. Lo ha dicho Patricia Bullrich. Pero no lo ha dicho el presidente que es, entiendo, el que decide sobre la libertad de avanza. Lo han dicho aquellos que tienen alguna notoriedad en el PRO, pero no en la libertad de avanza. Y esto es un baile que se hace de a dos. Gracias por la comunicación, Rogelio. Rogelio Frigerio, que le hablaba, gobernador de Entre Ríos. Gracias.